El Tribunal Supremo Electoral ya tiene en sus manos las solicitudes de inscripción de los partidos políticos que buscan un cargo en la presidencia, vicepresidencia y asamblea legislativa para las elecciones de 2024. Sin embargo, aún no se ha inscrito ninguna planilla legislativa ni fórmula presidencial. El Tribunal tiene tres días hábiles desde la presentación de la solicitud para inscribir oficialmente a los candidatos, siempre y cuando cumplan con los requisitos. De lo contrario, se les da un periodo de desgracia a los partidos para subsanar cualquier ausencia de documentación. El magistrado Huelman adelantó que están a la espera de algunos finiquitos. El día miércoles se sacó por parte del colegiado una petición a las instituciones que entregan todos estos documentos para que nos colaboren, para que el evento electoral se desarrolle de la mejor manera, emitiendo las resoluciones de cada institución sobre si hay finiquitos o si no pueden o si tienen algún inconveniente, pero para que no se retrase el proceso de inscripción. Según adelantó el magistrado, ninguna planilla será inscrita a menos que cuente con el aval mayoritario del ente colegiado. Es por mayoría calificada de cuatro magistrados propietarios. Si hay siete solicitudes de inscripción, estamos diciendo que el pueblo quiere participar, el pueblo tiene opciones y el sistema de partidos políticos está funcionando. Para El Noticiero, Jonathan Vásquez.